El día de hoy en horas de la madrugada se inició una incursión al sector de Cruzitas en la finca Bioyed y fincas aledañas donde se logró incursionar en tres cuarterías en una de ellas se logró ubicar a 12 hombres, dos femeninas y un menor de edad escondidos dentro de las estructuras, los cuales con estatus migratorios y regular los cuales fueron puestos a la hora de la policía profesional de migración así mismo en otras de las cuarterías se logró ubicar 17 gallos de pelea se coordinó con CENASA y están a la orden de ellos para que proceda así mismo durante el operativo se contó con la colaboración también del Ministerio de Salud y miembros de la Fuerza Pública de la región y todavía nos mantenemos durante el operativo a espera de indicaciones superiores ürüdluos ¿Vale? 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 Gracias. 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 Gracias.